VIVA EL MANGA E YOKO SON Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo y un vídeo un tanto especial porque voy a comenzar a abrir el calendario de adviento de Dragon Ball Z de Funko ya sabéis que esto fue uno de los regalos que recibí por mi cumpleaños y bueno, lo que voy a hacer en el vídeo es ir abriendo día a día claro, yo personalmente lo voy a ir abriendo día a día pero después voy a hacer el recopilatorio para que todo quede en un mismo vídeo a lo mejor lo hago en dos partes así que a lo mejor el día 12, día 13 tenéis los primeros 12 o los primeros 13 Funko abiertos y ya después el resto pues lo subiré el último día, el 24 o el 25 vale, bueno, pues eso voy a ir abriendo este calendario como digo, de Funko de Dragon Ball Z que ya sabéis que yo no soy especialmente fan de los Funko pero bueno, esto como ha sido un regalo y bueno, esto en cierto modo sí que me hacía un poco de ilusión por el hecho de tener un calendario de adviento que nunca he tenido ninguno en mi vida y este es el primero y bueno, me estreno con uno de Dragon Ball ahí es nada, ahí es nada que se dice bien pronto además es un calendario que ha tenido un éxito brutal como podéis ver lo estoy abriendo con todos vosotros porque le estoy quitando aquí el plástico ha tenido un, como digo un éxito brutal porque se ha agotado se ha agotado en bastantes sitios y bueno, pues vale, para que lo veáis bien y por detrás como es este calendario así que bueno voy a ver esto como se abre ah, vale que que ah, mira que mono mira que mono bueno, pues tenemos aquí lo que sería la base y hoy es el hoy es día 1 de diciembre bueno, pues voy a voy a abrir el día 1 yo supongo que Goku el Funko de Goku aunque lo mismo hay varios de Goku como hemos visto ahí en la imagen bueno, tenemos aquí de Vegetta de Muteroshi Goku y Kaio o Kaito y bueno de Goku quizás hay más de uno pero yo creo que si hay uno por lo menos va a ser el día 24 bueno, vamos a abrir esto a ver esto como coño se abre ya que hoy es como digo es 1 de diciembre ya tachán y tenemos aquí la bolsita a ver el primero lo mismo es Yamcha no, a ver a ver que puede ser este día 1 ah, pues es Goku pensaba yo que Goku iba a estar un poquito más adelante pero no, no lo tenemos aquí empezamos bien Goku haciendo un Kamehameha además tiene ahí la bola del Kamehameha que no sé si la llegáis a ver bien pero oye está simpático viene por detrás con el Kanji de Kaito y por delante el de Kamehamehameha para hacer un Funko pequeñito la verdad es que está curraete bueno, pues este es el que hemos tenido el día 1 que yo pensaba digo, Goku estará el día 24 pues no me ha callado la boca totalmente pues tenemos aquí el primer Funko el mini Funko este de Dragon Ball pues lo pongo por aquí tenemos a Goku así que bueno pues los siguientes vídeos pues ya sabéis esto no se queda de pie ni de coña bueno, lo pongo aquí apoyado a Goku acostado los siguientes vídeos pues iré poniendo todos para ir abriendo entre todos este calendario de adviento de Dragon Ball Z bueno, hoy estamos ya en el día 2 y he cambiado el punto de vista porque creo que es mejor para ver la figura aquí os muestro la que salió en el día 1 que es esta la de Goku haciendo el Kamehameha la verdad es que como dije está bastante chula para ser un Funko Mini y tiene así como muchos detallitos con el tema de los Kanji los símbolos y todo eso bueno, pues dejo aquí a Goku que es del día 1 y voy a abrir ya la del día 2 a ver que que nos sale en este día bueno, ahí la bolsita es verde del Betis por supuesto no podía ser de otra forma venga, vamos a abrirlo para que tampoco se haga mucho más largo este vídeo Tenshinhan o Yamcha o Vegetta pues Son Gohan con la espada en la saga de los Saiyans cuando entrena con Piccolo con las coletillas de ahí esta de gitana total y pues chula la imagen es chula como digo yo no soy muy muy fan de los Funko pero esto por lo menos los dos que me han salido me están gustando bastante así que bueno pues en el día 2 lo ponemos aquí tenemos al bueno de Son Gohan un personaje que a mi me encanta bueno pues tenemos padre e hijo y ya nos vemos el día 3 bueno ya estamos ya 3 de diciembre como veis he intentado meter a Goku y a Gohan aquí en las cajas pero no no es posible así que bueno ahí medio quedan vamos a abrir ya el del día 3 a ver que nos sale tenemos padre e hijo bueno yo creo que quizás a lo mejor Chichi o o Mutenroshi o Piccolo bueno vamos a ver por aquí a ver que sale y en el día 3 tenemos a Piccolo por supuestísimo ahí tenemos a Piccolo haciendo el Macan Cosapo con estos mini Funko de este calendario de adviento de Dragon Ball Z bueno pues dejamos aquí a Piccolo en el día 3 abrimos un poquito así la de esto para que se vea un poco mejor por lo menos para el vídeo esta vez ha salido bolsa roja bueno pues ahí tenemos de momento del 1 al 3 de diciembre esto es las figuras los mini Funko que nos han salido en este calendario de adviento hoy día 4 de diciembre como veis están todos expectantes a ver cuál puede salir de figura aquí en este calendario de adviento bueno las voy a quitar se caen se caen así que bueno lo voy a abrir por aquí a ver que tal como veis va intercalando bolsas rojas bolsas verdes más o menos se va viendo a este Osaru es el Vegetta Osaru creo que es a ver que tal wow pues si si bueno así estaban expectantes claro así estaban expectantes a ver que que figura era oye pues está graciosa la verdad estoy yo redimiendo un poquito con esto de los Funko con este con este calendario con estas mini Funko que están simpáticas hombre es verdad que también es un regalo y duele menos porque uno no se ha gastado los dineros pero bueno está simpático está simpaticote y el hecho de ir abriendo uno cada día pues mira hace que haya cierta emoción como ir abriendo un sobre de cromos o algo de eso bueno pues esto es el día 4 vamos mañana a grabar el día 5 vamos ya con el día 5 de momento eso es lo que tenemos abierto de la figurita y vamos a abrir a ver que tal este día 5 vuelve a ver bolsa roja ya sabéis que va intercalando ya lo hemos ido viendo los otros días vamos a ver esta que tal este ya se ve este ya se ve se huele se viene hostia se huele se viene se viene se viene salió de muten 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 perdón perdón que pasamos un ataque de risa está bien está bien que no no pasamos absolutamente nada bueno como veis perdón perdón como veis está perfectamente ha salido disparado pero bueno el maestro muten aguanta eso y cualquier ataque además mira está contento está ahí con las manitas haciendo el signo de la victoria aquí no ha pasado absolutamente nada bueno pues el accidentado día 5 nos ha traído al maestro muten a muten roshi o a kamiseni bueno pues ahí lo tenéis de momento estos son los minifuncos que vamos teniendo bueno ya vamos por el día 6 ayer tuvimos un pequeño accidente con muten roshi espero que hoy no pase absolutamente nada de eso lo he puesto aquí para ver si lo veis un poquito mejor espero que sí vale de momento estos son los que han ido saliendo hoy tenemos hoy toca bolsa verde vamos a ver espero que no salga disparado y me pase lo de ayer hombre maravilloso personaje que me encantó la primera vez que salió me parecía muy muy gracioso muy simpático muy interesante también y que claro que ocultaba un poder grandioso aquí tenemos a kaito o kaiyo con sus símbolos hombre falta babels y gregory o sea el mono y el y el saltamonte o el insecto ese simpático que la acompañaba y el coche rojo por supuesto bueno pues de momento vamos teniendo aquí toda esta colección ya hemos terminado la primera fila creo que el primer vídeo como dije en el primer vídeo o sea la primera parte de esta apertura del calendario de adviento la finalizaré aquí el día 12 vale además como veis bueno para estructurar un poquito mejor voy a cerrar esto por aquí para que sean estas dos primeras filas hago un vídeo y después subiré otra con estas dos que es hasta el día 24 vale pues por tanto el día 12 habrá vídeo la primera parte de la apertura de este calendario de adviento que de momento nos ha ido dando estas figuras vamos ya con el día 7 hoy como veis se me han revelado se me han revolucionado las figuras y se han puesto a discutir y a pelear y ahora está ahí Vegeta o Saru peleando y discutiendo contra Piccolo y Goku y bueno son aquí apoyando un poquito al maestro al padre y Muteroshi y Kai un poquito alejado un poquito guiñado pero bueno vamos a abrir el día 7 hoy 7 de diciembre a ver que nos toca en esta figurita en este día de hoy bueno pues ya he cogido la bolsa ya los he puesto ahí para que no se me rebelen ni se me peleen ni nada vale que estamos Navidad y hay que estar contento bueno pues en el día 7 la bolsa roja del día 7 hombre como dije que faltaba Gregory Bubbles bueno pues tenemos a Bubbles el mono de Kaito que bueno la han puesto igual de tamaño vale pero bueno aquí queda así que supongo que el siguiente a lo mejor es Gregory bueno pues eso ya lo veremos mañana día 8 bueno vamos con el día 8 veis aquí ya toda la reta y la de Funko de Mini Funko que tenemos bueno pues vamos a ir abriendo a ver que nos trae el día de hoy 8 de diciembre hoy toca bolsita verde ayer tocó bolsita roja así que bolsita verde y a ver quien viene hoy hombre no podía faltar por supuestísimo mucho ha tardado mucho ha tardado en salir el gran y genial Krilin o Kuririn con los 6 puntos característicos y el Kanji de Kame lo tiene ahí pequeñito y por detrás también ahí lo vemos el Calvete uno de los calvos más famosos del mundo del anime que bueno Calvo no es simplemente que se rapa el pelo Calvo es Mutantroshi y bueno pues lo dejamos ahí que tiene la misma altura la misma cabeza que es Babels bueno pues eso ha sido el Funko de hoy día 8 de diciembre hoy 9 de diciembre he querido juntarlos un poco así en plan pareja Gohan Piccolo Krilin Mutantroshi Goku Vegetta aunque sea Osaru y Kaito con Babels yo creo que más o menos dentro de los Funko que tengo esa sería la relación hombre también puede juntar a Goku prácticamente con casi todo pero hombre lógicamente con Son Gohan su hijo pero bueno para que todos queden juntos yo creo así quedaría bien ¿verdad? bueno vamos a abrirme ya de tontería voy a abrir ya lo que viene en el día 9 hoy toca otra vez bolsita roja vamos a ver qué tal espero que no salga disparar como aquel día de Mutantroshi que todavía lo recuerdo y me da la risa bueno pues a ver que hay alguna bolsa que cuesta la vida vamos a romperla por aquí y ya a ver qué tal hombre hombre si lo teníamos antes Osaru pues ahora lo tenemos aquí además como vino a la tierra con este traje de guerrero total con las hombreras que me encanta la verdad la verdad es que esta versión de vegeta para mí es de las más chulas además imponía un montón era un verdadero villano para mí es de los mejores villanos de dragon ball z mucha gente no lo considera villano porque después ya ha dejado de serlo pero para mí vegeta villano el que llega a la tierra para mí es de los mejores sin ningún tipo de duda bueno le falta el scouter es verdad que hubiera quedado mucho más guay pero bueno aquí tenemos al vegeta el primer vegeta que vimos bueno el primero es verdad que tenía el pelo rojo la armadura verde y todo eso pero bueno pues si ha salido vegeta a lo mejor el siguiente es napa pero eso ya al día siguiente ya lo veremos mañana día 10 de diciembre hoy vamos el día 10 y el lema es pon un mono en tu vida y aquí tenéis a vegeta con su versión osaru y a kaito con su mono bueno voy a abrir el día 10 a ver qué tal hoy toca bolsita verde ya sabéis ayer fue bolsita roja yo diría que puede ser napa o chichi de los personajes así que quedan o bueno gregory falta para que se le una a kaito a ver qué a ver qué viene en esta bolsa verde o freezer a lo mejor a ver a ver otro osaru otro osaru pon un mono en tu vida totalmente hostia pues me ha tocado repetido que cabrones que cabrones tocan repetido hostia pero este está raro tío porque tiene como el pelo tiene como la pelambrera vale que es como de pelito así con un poco de terciopelo bueno es repetido pero no o sea sí pero no me cago en su puerto de verdad porque tío es que es la misma o sea es verdad que es un poco distinto mira voy a acercar para ver si lo podéis apreciar bien lo que os digo del pelo claro este es el mismo material que tiene el resto de la figura y este es como así un poco de terciopelo que oye que está guay pero tío por mí uno nada más no me seas mamón y me pongas los dos bueno pues hemos empezado con el lema de pon un mono en tu vida y oye clavao clavao para lo que nos ha venido hoy 10 de diciembre así que bueno pues nada cerramos también esta puertecita y ya nos quedan dos para subir el primer vídeo de la primera parte de este calendario de adviento de Dragon Ball Z estaba yo dando vuelta este que me salió ayer y hombre está guay la verdad es que sí que está chulo pero tío da coraje o pon otro o sea pon otro Saru que a lo mejor sea Goku sin la armadura o Gohan cuando se transformó precisamente también aquí contra contra Vegetta bueno en fin que nada que tengo dos repetidos es verdad que uno con material distinto pero bueno bueno vamos el día 11 vale y ya mañana el día 12 si mañana sábado día 12 grabaré el vídeo de otra forma ya como finalizando esta primera parte pero bueno esto vosotros no lo sabéis no lo veréis hasta que suba ese vídeo así que bueno vamos a ver que trae hoy la bolsita del día 11 esta bolsita he tenido que coger una tijera porque estaba súper dura hombre es lo que dije que tenía faltaba nada para mirar nada así viene con el scooter y hombre queda muy chulo con esa armadura Napa era también un pedazo de mamón bastante bastante cabroncete bueno tiene ese momento del sacrificio de Chaos que sería bueno que el siguiente que viniera fuera Chaos sacrificio que no vale absolutamente para nada porque es verdad que los sacrificios en Dragon Ball valen más bien para poco así que bueno pues este es el 11 pues la verdad es que me han tocado bastante digamos de la parte de la rama de la llegada de Vegeta ¿no? pues tenemos aquí los dos Osaru tenemos a Vegeta tenemos Goku entrenando con Kai bueno la verdad que sí es que prácticamente todo es de esta parte ¿no? Piccolo entrenando con Gohan Goku entrenando con Kaito Muten Roshi con Krilin ¿no? y la llegada de Vegeta Osaru en dos partes y Nappa bueno pues eso mañana ya día 12 subiré el vídeo ya finalizamos la primera parte de esta apertura del calendario de adviento bueno pues hoy día 12 va a ser de momento como he dicho días anteriores el último que voy a abrir ¿vale? lo voy a abrir así y ahora voy a cambiar el punto de vista para despedir este primer vídeo esta primera parte ¿vale? pero así voy a abrir la figura para que la veamos entre todos y yo creo que así se ve mejor bueno ahí toca bolsita verde y a ver qué tal uy este casi casi sale disparado también no pero lo he controlado pues oye ya ya estamos con el Tongo ¿eh? el mismo tío sí que es verdad que cambia un poquito el material pero por mí figura distinta mamón mira Gohan repetir sí que es verdad que cambia un poco y tal ah no coño que este no 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 es Jancha es Gohan si tiene ahí la espada claro y además no tiene la cicatriz ni nada sí que es verdad que cambia un poco que este viene con espada este no pero tío un poquito de por favor gente de Funko gente de Funko bueno pues eso vale pues otro repetido eso sí con distinto material y distintas posturas para los coleccionistas pues nada pues estos han sido los 12 las 12 figuritas las mini figuritas las mini Funko de este calendario de adviento de Dragon Ball Z cambio de punto de vista para despedir este vídeo bueno pues cambio el punto de vista ya para despedir aquí con este calendario de adviento con todas estas 12 casillas ya abiertas con todas las figuras aquí he intentado ponerlas por aquí de pie o por aquí pero que va no se mantienen muy muy bien no tienen mucha estabilidad bueno no ha estado mal o sea hay figuritas que me han gustado la de Goku por supuestísimo la de Vegeta o Saru también pero me parece un poquito tongo el hecho de que vengan repetidas que sí que es material distinto y todo lo que tú quieras pero tío si yo elijo comprarlas porque me das esa opción vale pero que en un calendario me repita figuras es que me ha repetido la de la de Vegeta o Saru que cambia el material y la de Gohan que me he dado cuenta también que es que le falta un brazo o sea que Gohan pierde el brazo en el futuro señores de Funko en el futuro no cuando está entrenando con Piccolo mi hermana así que bueno pues que sí que muy bien que el material cambia porque el pelo es distinto a este es como brillante parece que es de Charot pero oye que bueno que claro que le falta la espada claro si le falta el brazo entero no le va a faltar la espada los cojones en fin bueno pues eso luces y sombras podemos decir en esta apertura de la primera mitad del calendario de adviento de Dragon Ball Z de Funko y eso que se ha agotado en muchos sitios en fin bueno pues hoy día 12 ya sabéis esta tarde tendréis el vídeo lo subiré y ya espero en vuestros comentarios que me digáis si os parece bien la forma en que he hecho la primera parte vale como os dije en uno de los días pues está como estructurado en dos partes así que en la segunda parte del vídeo abriré estas dos filas veis bien que lo haga así o sea con la parte de arriba pues yo creo que se ve mejor ¿no? la parte de arriba grabándolo y ya después pues para despedir pues ya doy yo un poquito la cara al principio y al final del vídeo bueno pues espero que os haya gustado de todas formas a pesar de esos peros que hay en la figura que después hay otra que están chulas como Napa con el scooter picolo y todo eso ¿vale? pero bueno ya sabéis un poco lo que pienso con la repetida así que si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis un like dedito arriba que me ayuda muchísimo suscribiros aquí a Viva el Manga para daros más vídeos como este espero vuestros comentarios para que me digáis lo que os he consultado y bueno y qué os parecen todas las figuras y si estáis de acuerdo conmigo en el hecho de los repetidos ¿no? le dais valor por tener de una forma distinta la figura y todo eso que lo mismo tiene muchísimo más valor están con mucho más cotizadas no sé pero bueno tampoco domino mucho de Funko pero bueno si sabéis ya algo más pues me lo dejáis en los comentarios del vídeo muchísimas gracias a todos por estar ahí y recordad siempre 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 vamos todos que viva el manga chau chau Gracias por ver el video.